Hola, soy Carlos Soto, ingeniero, miembro del proyecto Satélite Miranda. Específicamente estoy trabajando en el área de sistema de potencia y de transmisión de datos de las imágenes que el satélite va a tomar, ese enlace entre el satélite y la estación terreno. Les invito a estar atentos a la cobertura especial a través del Sistema Nacional de Medios Públicos del lanzamiento de nuestro satélite. Gracias por ver el video.